Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi llamadas de My Hero Academia de Strokes Hero, bienvenidos a mi llamadas para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de novedades barra mantenimiento que, spoiler, es un poco, es un vídeo un poco tonto pero es que, bueno, si no, no tengo absolutamente nada que subir, más allá de algunas guías que, de hecho, me he puesto a preparar, la verdad, sorprendentemente pero bueno, no hay mantenimiento, no hay mantenimiento, esta semana vuelve a no haber mantenimiento lo mismo que pasó en la semana, o en la segunda semana de Endeavor, y es que parece ser que en estas semanitas en las cuales no hay ningún tipo de banner nuevo pues siempre y cuando no vayan a meter algo excesivamente especial, no hay mantenimiento que, ojo, cuando estoy grabando este vídeo no hay mantenimiento, igual dentro de unas horas se anuncia, que no lo creo realmente pero bueno, esta semana volveremos a no tener absolutamente nada, sí que es cierto que la semana pasada hubo, bueno, la semana pasada no, esta semana hubo un mantenimiento extra añadido, en el cual tuvimos que descargar más datos del juego y eso es algo que dispersó un poquito a los jugadores, en plan de, oye, ¿qué ha pasado? ¿por qué al final no han metido nada si hemos tenido que tener una descarga bastante más grande? quizá ese evento, o quizá esos datos que metieron en esa descarga, se activen esta semana insisto, que hoy no haya mantenimiento no implica que no haya ningún tipo de evento nuevo o no entre nada nuevo al juego como siempre, cada semana, tendremos el típico minijuego actualizado, que sabéis que actualmente tenemos el minijuego este de darle las vueltas a los posavasos, yo siempre lo he llamado posavasos, no sé qué narices es esto pero bueno, el minijuego este, donde podemos conseguir una carta del banner de activas, al cual ayer le tiré un multi si me acuerdo, que no creo que me acuerde, que hacéis in del futuro, acuérdate por favor os lo meteré también en este vídeo para que lo veáis, para que le echéis un ojo en el multi que le tiré pero vamos, que spoiler, no me salió absolutamente nada y básicamente cuando se acabe este evento tendremos otro nuevo, ¿cuál? no se sabe, como siempre, pues puede ser nuevo o puede ser algo reciclado que por norma general a día de hoy ya suele ser algo reciclado esto no implica que no pueda salir también otro tipo de evento de nuevo, el mock trial estamos a día de hoy a 4, el día de la actualización sería el día 6 podría ser un buen día para entrar de nuevo el nuevo mock trial ese evento que estuvo activo durante todo el mes pasado en el cual teníamos que hacer el normal mode y el endless mode para poder enfrentarnos con dos de nuestros héroes con dos héroes que realmente estábamos consiguiendo ahí y que los estábamos busteando a base de los buffos que íbamos consiguiendo en el normal mode para enfrentarnos luego al endless mode un modo que estaba bastante chulo, que ya sabéis que no le di muchísima caña pero que espero que sea algo cíclico y que de momento no está siendo el caso esperemos que sí, esperemos que vuelva a aparecer o que por lo menos vuelva a aparecer de vez en cuando no sé, pienso que realmente debería estar ahí todos los meses pero no soy ningún desarrollador del juego con lo cual, pues bueno, tampoco puedo yo decidir por ellos así que sin más, mañana seguramente aparezca un nuevo evento y espero que no sea únicamente uno de estos minijuegos porque yo creo que, bueno, que va tocando, ¿no? ya sabéis que este tipo de semanas muertas a mí por lo menos me matan totalmente y más teniendo en cuenta que llevamos tres reruns seguidos ¿tres? ¿fueron tres? ¿fue All Might? entre All Might y Endeavor hubo un personaje nuevo, ¿no? entre All Might y Endeavor tuvimos Davy, ¿verdad? sí, creo que fue All Might, Davy, Endeavor y ahora tenemos a nuestro querido amigo Stain espero, de verdad, espero y deseo por el bien del juego que no haya otro rerun la semana que viene porque ahí sí que me preocuparé bastante fuerte así que iremos viendo por lo pronto, nada, esta semana como os mencionaba, a priori no va a haber mucho que hacer si hay algún tipo de evento nuevo que haya que explicaros lo traeré, pero tengo intención de traeros algún que otro vídeo algún común pro de algún personaje que aún no haya subido que son bastantes, de hecho y también me gustaría traeros un videito jugando con Hawks que ahora mismo está busteado y me gustaría enseñaros tal y como llevo a día de hoy al pajarranco como pega obviamente no llega al nivel de un personaje doble S véase All Might véase Endeavor porque ya os lo he dicho muchísimas veces los dobles S en este juego se notan un montón pero Hawks es un personajazo y lo sigo disfrutando un montón a día de hoy el utilizarlo constantemente de verdad que para mí es el personaje que más me divierte utilizar y espero en cuando vuelva su rerun, que de ese rerun sí que tengo ganas poder sacarle el doble S o poder por lo menos sacarle las cartitas que estaría bastante bien, poco a poco por lo pronto el próximo personaje que salga lo voy a conseguir, ya sabéis de nuevo actualización semanal de cómo van mis pitis de nuevo nos volvemos a acercar al pitis número 100 como siempre pitis 67 absolutamente nada interesante de hecho por norma general ya estáis viendo por aquí que incluso el pitidea me lo como enterito ya lo estáis viendo el banner de cartas 54 no he solido tener ningún tipo de pitis excesivamente alto en ese banner creo que el pitis más alto que he tenido ha sido 60 y pocos así que espero que salga pronto esa cartita que estoy buscando a día de hoy o el muscular o el mister compres que no estaría del todo mal y aparte de eso 71 en el banner promocional en el banner de personajes promocional y 20 en el banner reactivas que me calenté y tiré un multino como os he mencionado así que sin más no espero absolutamente nada de esta semana por desgracia me gustaría deciros lo contrario pero mejor informaros bien y no daros falsas esperanzas sobre lo que a mí me gustaría que ocurriese porque sinceramente no lo creo realmente ya con que la semana que viene tengamos un nuevo banner me conformaré con ello y es algo que me haría bastante feliz un nuevo banner con nuevo banner me refiero a un personaje nuevo iremos viendo pero bueno mañana seguramente tengamos videito hablando sobre las novedades bueno mañana no será pasado mañana seguramente porque mañana no creo que haya absolutamente nada nuevo ya sabéis que bueno el mantenimiento en todo caso sería hoy pero como siempre los eventos nuevos y todo ese tipo de cosas no aparecen hasta el miércoles así que tendremos que esperar hasta el miércoles por lo pronto no tengo mucho más que decir tengo que hacer unos cuantos vídeos hablando sobre la actualidad de de cómo estoy de lo que me apetece subir y demás no descarto que relativamente pronto vuelva a venir Grand Cross al canal últimamente lo estoy echando muchísimo de menos y es que es un juego que que por mucho que me haya quemado en exceso es demasiado bueno o sea es de todos los juegos que he probado en los últimos años es con diferencial mejor y sinceramente pues bueno quizá lo acabemos retomando próximamente por lo pronto me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dale un pedazo de like actualización semanal como siempre o como por desgracia en este caso un poco pobre pero bueno es lo que hay es lo que nos ofrece el juego tendremos que esperar sobre todo a la actualización o ya a la semana que viene para tener cositas nuevas nada más me despido por aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hostia dios con el final de la música y todo increíble chau